En octubre te invitamos a gritar en la fiesta de los sustos de Discovery Kids. Nunca le digo que no a una fiesta. Disfrázate y dile a tus papás que te ayuden a mandar tu foto. Suena fantástico. Las fotos aparecerán en facebook.com diagonal to Discovery Kids y las que tengan más likes saldrán en pantalla. ¡Sorprende! La fiesta de los sustos ya está aquí, en Discovery Kids. ¡Sorprende!